¿Qué tal gente? ¿Cómo están? Hoy día me encuentro con la... ¡Willy! ¡Hola! Nos vamos al sur Nos vamos a hacer una expedición al sur A ver qué encontramos El último día Antes de que nos metan a cuarentena Nos vamos a nadar como pescaditos Así que... Acompáñenos en esta aventura, gente ¡Willy! Y llegamos a la primera parada con la Willy ¿Dónde estamos? ¿Dónde creen que estamos? ¡Embajadores! ¿Qué? ¿Alguien la entendió? ¿Alguien la entendió? Estamos hablando de embajadores ¿Embajadores? ¿Saben dónde queda? En Santa María ¡Chéquensela! ¡Chéquensela! Y ahora, cuenta ¿Qué vamos a hacer, Willy? ¿Qué es lo que vamos a hacer por acá, primero? Vamos a nadar como pescaditos Como pescaditos En el mar Como pescaditos en el mar Vamos a nadar A ver qué tal nos va ¡Vamos a nadar! ¡Buen pie! ¡Buen pie! ¡Buen pie, quince安ー! ¡Buen pie! Hola, hola. Aquí estamos gente con los hermanos del mar. Le hemos pasado super chévere hoy día. Hemos estado acá nadando en embajadores. El mar es super mancito como pueden ver. No hay olas. Está perfecto para que puedan iniciar su natación. Acá la representante. Hola, los invitamos a que sean parte del grupo Hermanos del Mar Natación en Aguas Abiertas. Ya saben chicos. Le vamos a dejar las páginas en el link de abajo. Síganos si quieren nadar para cuando acabe la cuarentena. Los esperamos. Mucha gente. Vamos. Y bueno gente, ya nos vamos despidiendo. Terminando nuestra aventura en Santa María. Y ahora, ¿qué vamos a hacer? Y ahora, nos vamos a... Ah, nos vamos más al sur. ¿Qué dicen? Sí. ¡Vamos! Y bueno gente, me encuentro en un lugar medio raro, la verdad no sé. Pero, esperen. ¿Qué es eso? ¡Miren! ¿Qué haces Stephanie? ¿Con quién estás hablando? ¡Presentamos a tu amigo! Estoy acá con mi amigo Hopsi. Estoy haciendo parada acá para comer los ricos helados. Son mil. Muy cansos. Ahora viene el paquete que está en el lado. Está en el sitio que estoy cuidando siempre. Le estoy diciendo acá el descarado porque no tiene su mascarilla. Yo... No, no. No voy a ir a criticarla. La tengo acá. La tengo acá. Claro. Es parte del camino, ¿sí o no? De todas maneras chicos. Tienen que parar acá sí o sí. No se fijaron los helados ovnis. Allá. 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 Solo no se olviden. Tienen que ver el marzanito. Cuando lo vean, cuando lo vean significa que es. Es el verdadero helado ovni. Estamos acá en la tierra de los marcianos. ¿Dónde, Gisaderdo? De Chilca. Visitando Haiti. Yo no, Haiti. Nos vemos a la próxima parada. Y aquí hicimos una parada. ¿Dónde? En Gwong de Asia. En Asia. Estamos en Asia. No Asia. Sí, por acá recargando alimentos. Un pollito con popos. A solo 23 salcitos. ¿Por qué más? Acá promocionando gompes, ¿no? Vamos a seguir nuestro camino después de esta parada. Nos vemos más adelante. Trabajando. Aquí. Hicimos una parada. ¿Para qué? Para tragar su pollito con papas. Para tragarme pollito. Y para terminar el día. Nos tocó pasear a nuestras bestias. ¿Sí o no, Willy? Exacto. Como todos los días. Pasear a los lindos y hermosos cacharritos. A estas bestias. En plena luna llena. La luna está buenada. ¿La han visto? Está hermosa. Justamente ahorita los perros se vuelven más locos. Así que no les recomiendo sacar a sus perros en luna llena. Sí, sobre todo. No les den de comer juntos si son machos. Sí. Se lo digo por experiencia. Se van a pelear. Y bueno, gente. Esto fue todo por hoy. Suscríbanse. Denle a la campanita. Me quieren ver otra vez. Así que comenten. Así. Voy a dejar su Instagram acá para que se vea por aquí. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ahí. Ahí le voy a dejar su Instagram. Me voy nadando. Nos vemos en la próxima.